Hola, yo soy María Silo y vengo a hablar sobre el libro que me he leído hasta Navidades, que es La asamblea del evento de Carlos Ruiz Zafón. Vale, pues yo siempre, desde muy pequeña, me han gustado los libros. O sea, probablemente desde que tengo uso de razón he estado leyendo el libro. O sea que... Siempre que encuentro un libro que me gusta mucho, ese libro me marca y lo recuerdo durante mucho tiempo. Por ejemplo, me acuerdo muy muy bien del Principito, porque fue el primer libro que me leí. Y pues este libro yo creo que lo voy a recordar por mucho tiempo. Pues lo que es en sí la historia me ha parecido muy buena. Me ha gustado muchísimo, en mi opinión. Es una historia muy entretenida. Lo que sí me parece es que es una novela un poco compleja a entender. Sobre todo en el hecho de que gira alrededor de una situación histórica. O sea, es una novela que aparte de ser entretenida es histórica. O sea, gira en torno a Barcelona en la posguerra, pues que con miedo... Con corrupción policial, con todo tipo de problemas, gente con hambre, gente reportada, gente desaparecida... Y luego como que la manera en la que tienes de imaginarte los personajes, no solamente de esta novela, pero esta novela me ha marcado mucho porque te describe muy bien lo que es la personalidad de cada persona que sale en este libro. Entonces, pues yo me he imaginado la cara de Daniel, que es el protagonista del padre de Daniel, de la Bernarda, de Fermín, de Clara, de Gustavo, de todo el mundo. Entonces yo creo que a lo mejor si de la película no tiene nada que ver. O a lo mejor si me voy al escritorio y le pregunto cómo se lo imaginaba él, pues no tiene nada que ver. Pero así me lo he imaginado yo. Yo creo que esa es la magia que tienen lo que son los libros en general, que es imaginarte cosas sin tener una pantalla de adelante. O sea, algo que hoy en día, pues la verdad, parece tener bastante mérito. ¿Qué más decir? Pues bueno, soy una amante de los libros de terror, de la novela negra, son mis dos géneros favoritos, entonces esto lo mezcla muy bien. Si os gusta, es un indispensable, o sea, yo creo que no te guste. Es de Carlos Rizafón, es un escritor maravilloso, me encanta la forma en la que narra. Tiene 400 páginas. Puede sonar mucho, pero yo me lo tragué en menos de dos semanas porque es muy, muy... Te absorbe, por así decirlo, el libro. Te quedas con ganas de saber más siempre que lo dejas. Eso sí, tiene un vocabulario un poquito complejo, pero hay palabras muy curiosas. Como por ejemplo, no sé, hay muchísimas, hay muchísimas palabras extrañas que ya están muchas en desuso. Así que yo recomiendo, si queréis, aprender un poco más de lo que fue la posguerra en España. Y si queréis aprender un poco más de todo el tema de corrupción policial y sobre todo eso, tema de la guerra. Os recomiendo leerlo muchísimo.